Bueno, quiero decir en este editorial que en este pasado fin de semana hubo la definición de los aspirantes de Morena a la presidencia de México. Me hice el propósito y yo quisiera recibir de parte de ustedes su opinión para hablar lo menos posible de esos eventos, porque no queremos engancharnos en lo que desde todos puntos de vista es un dedazo, constituye toda esta mascarada, este teatro armado en Morena, el principio de una estrategia seguida de la voluntad del presidente López para seguir dominando el espectro político de México después del 24. Sigo pensando que el presidente es la cuarta transformación, que el presidente es Morena y que todo lo que ahí está representado es y resulta tóxico para México. Por lo mismo prefiero mejor, creo, y ustedes me darán la mejor opinión, el que empecemos a hablar de la sociedad mexicana, que empecemos a hacer planes para el futuro del país, que nos demos cuenta que México va a salir porque va a salir adelante cuando los mexicanos también empecemos a proponer, nos empecemos a meter, a participar en la vida política de México. Y es por eso que hoy, pudiendo haber hablado de las, yo no sé por qué les llama, corcholatas, yo los digo tapados, de Morena, hice una pregunta totalmente opuesta a lo que tal vez pudieran haber esperado. Muchos medios de comunicación en este momento están barajando ante el público opciones sobre los aspirantes de Morena a la presidencia de la república. Yo no lo veo así y por lo mismo tomamos nosotros la opción de preguntar mejor por una serie de descartes que iremos preguntando a lo largo de estos próximos días sobre los aspirantes que se han presentado por la oposición y aquellos que estaré escuchando de la sociedad para proponerlos también como posibles contendientes por los partidos de oposición a Morena para la presidencia de la república en el 2024. Hoy les estoy preguntando quién considera un buen candidato de oposición para rescatar a México. Ángel Gurría con 62 por ciento, Santiago Krill con 38. El que resulte ganador de esta preguntaré comparado con el siguiente de los que han estado en la pasarela, pero si ustedes tienen alguna otra propuesta que hacer, algún aspirante a la presidencia que ustedes consideren sea necesario tomar en cuenta, lo haremos y con gran entusiasmo lo pondremos también en estos descartes que estaremos tratando de hacer a través de las redes sociales, porque queremos que ustedes sean y nadie más, ustedes, la sociedad mexicana, el factor que determine quien figurará en las boletas electorales del 2024 como aspirante de una oposición unida a la presidencia de México hacia lo que a partir de ahora, de manera ilegal, de manera absolutamente atrabiliaria, empezaron a promoverse los aspirantes derivados de la voluntad del presidente de la república, los tapados de morena. Los tapados de morena, a mí en lo personal, y hablo como mexicano, después hablo como periodista, no me interesan. Y no me interesan porque son malos administradores, porque son gente que ha probado su incapacidad para determinar en sus diferentes responsabilidades una autonomía del presidente de la república, porque se han metido en marasmos políticos brutales por culpa de un hombre confrontacionista como es el presidente López Obrador, que no sabe otra cosa más que denostar y derribar todo aquello que se pone enfrente de él. Y pues aquí trataré de hablar lo menos posible de ellos, que es una falta a los cánones informativos. Sí, que estoy cometiendo un error periodístico. Sí, que debiera yo cubrir con mayor asiduidad y presencia a los aspirantes de morena a la presidencia. Sí, pero no voy a caer, no voy a caer en esta propaganda insulsa, brutal, fútil, de toda una estructura, todo un esquema del morenismo encabezado por el presidente de la república. Si un hombre como López le impide a Xochitl Gálvez, una mujer honesta, responsable, comprometida con México el acceso a la mañanera, entonces aquí haremos lo propio dejando de hablar de todo lo que pasó con estas figuras, vaya entre comillas, que propone el presidente y que en este foro no habrá en este foro más que lo mínimo necesario que requiera el tener que hacer una alusión a ellos. Por lo mismo, les ofrezco una disculpa desde aquí. Pienso que la decisión que aquí estamos tomando parte de un sentido de responsabilidad, porque me siento responsable de lo que hago, y de corresponsabilidad con la sociedad. No hablaré, y será esto así hasta el extremo de mis posibilidades, de lo que tengan que proponer estos hombres y mujeres del presidente de la república que pretenden llegar a una posición a la que nosotros estamos absolutamente reticentes a que siquiera figuren como posibilidades mínimas. Estoy absolutamente convencido que Morena y su gente estará y será vencida en el 2024 y que México podrá retomar una vía institucional, libertaria, democrática y de crecimiento para que el país pueda volver a tomar el camino de algo que no se ha concluido, lo puedo entender, pero que todos tenemos el derecho a luchar para que México se recomponga, se reencarrile, se reinvente y salgamos adelante. Hoy que tenemos una enorme oportunidad y coyuntura para crecer al 7, al 8, al 9 por ciento. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Se debe. Claro que se debe. ¿Vamos a distraernos? Por supuesto que no. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. Dos, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats, en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que necesita México.